Hola a todos, bueno, feliz navidad, nos hemos vestido para la ocasión. Pues nada, hoy voy a hablar de unos regalos que es un producto Ceviz de Sesderma, vitamina C. Es un tratamiento intensivo de choque para el fotovejecimiento cutáneo. Se recomienda para todo tipo de piel y sobre todo para los que tienen falta de luminosidad y manchas. Y también se puede utilizar en pieles con acné y rosáceas, es decir, en pieles más sensibles. Es un conjunto de activos que potencia los beneficios de los tratamientos de envejecimiento y despigmentantes. Además está nanosomado, quiere decir que penetra mucho mejor en la piel, pues está metido en unas nanosferas pequeñitas que hacen que la efectividad sea muchísimo mayor. El principal componente, la vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? Es un principio activo que trata y previene el fotoenvejecimiento, aporta luminosidad, iguala el tono y elimina los radicales libres. Entonces, estas navidades, este cofre, que viene la crema y el serum de regalo. Es un producto que es un tratamiento completo y lo vas a notar muchísimo porque al ser nanosomado, como he comentado antes, penetra mucho más que un producto normal y la piel se ilumina y se iguala. Que normalmente ya con los años, pues el tono empieza a ver zonas más claras, zonas más oscuras y hace que se unifique y se vea mucho más bonita la piel, refleje mucho mejor la luz. ¿Y cómo usarlo? Pues como siempre. Primero, que no se olvide limpiar la cara, es fundamental. Segundo, aplicar el serum, esperar un poquito para las que vamos siempre con prisas, pues mientras tanto te puedes duchar, como ya te has lavado la cara y te has puesto el serum, te duchas y luego a la vuelta, la crema. Fundamental el protector solar, que si hay manchas o hay problemas de piel que no están unificadas, es fundamental. Unos mejores antienvejecimiento, el protector solar. Otra de las novedades de este producto es que el serum, no la crema, el serum se puede utilizar en la zona del contorno de ojos, pero siempre con mucho cuidado de no introducirlo dentro del ojo porque irrita. Entonces con cuidadito, dejando 3 o 5 milímetros del ojo, se puede aplicar. Entonces esto hace que también esta zona que muchas de las que no salen manchitas, pues se unifique. Además de este precioso cofe, como os he enseñado antes, donde nos regalan con la crema, para comprar la crema, el serum, también tenemos otros problemas, como la firmeza, lo ideal, factor G, que lo que hace es regenerar mucho más rápido la piel, produciendo una mayor firmeza y cuando hay pérdida de lo valofacial. O también rellenador de arrugas, que es Filderma One, que también tiene el serum con la crema de regalo. Bueno, y por cierto, que tenemos Facebook con unos regalazos, así que simplemente haciendo me gusta en Facebook, os podéis llevar esta preciosa cesta, pero hacedlo rápido porque nos quedan muy pocos días para que cambiemos de sorteo, pero siempre visitadnos porque tenemos muchos productos allí que podéis ganar para poderos probar. Bueno, pues feliz Navidad y próspero año nuevo, nos vemos el año que viene. ¡Gracias!